La feria de Guayaquil se levanta en el World Trade Center, en la planta baja, este edificio que son dos torres en la planta baja, se engalana y ponen y colocan a los emprendedores stands. Yo voy a decir el precio, Alberto que está aquí, es el precio. ¿Puedo decir el precio? ¿Por qué no decir el precio? Si tú tienes tu stand, no, no tienes, nosotros te damos el stand, vas y vendes, qué sé yo, vino, el libro de mi mami, el libro de Mariana, por ejemplo. La receta de mi madre por Mariana Sabatero. Es más, te regalamos el stand en este momento. Perfecto, le regalamos el stand. Bueno, pero si, a ti no te lo podemos regalar porque ese es un negocio, a ti quiero decir. Pues a mí sí. A ti sí. Cuesta apenas 100 dólares los cinco días. ¿De qué hora es? El lunes 3 de agosto hasta el 7, 4, 5, 6, hasta el 7, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pero conmigo cuenten con horario después del mediodía. De 9 de la mañana a 7 de la noche, Eva, están allí súper lindos, son unos módulos hermosos como los del Mold del Sol. Bueno, los mismos acá en el Wall Street Center. Y digamos que vendes artesanía, o vendes maquillaje, o vendes pinos, o vendes... Yo no vendía algo. Yo libro la receta de mi madre, lo he vendido en alguna feria y me ha dado mejor de una feria porque al que le encanta ver cositas múltiples y variadas, como que no sé, chichiría, o sea, compra una hermelada por aquí, artesanales, emprendimiento para los emprendedores. También es un ideal para los emprendedores. Tiene que el emprendimiento de ropa nacional, o el emprendimiento de bisutería, el emprendimiento de maquillaje, el emprendimiento de comida, el emprendimiento de la venta de los hijos de mi mamá, cualquier cosa. O, por ejemplo, nuestro amigo de Casteldefels, que es el mismo que nos acompaña siempre en la temporada anterior, y amigo del miércoles, vamos a brindar conmigo. ¡Qué rico! Salud, comino, que es el servicio de madera. Salud. Salud. Que no falte, yo hice un en vivo de paella.